Y llegó el momento de hablar sobre dos deportes y ya llegó con nosotros Luis Canela. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas, Miguel Herrera y su tricolor se enfocan en la Copa Oro. Tienen que ganar y luego enfrentar a los Estados Unidos. El objetivo es claro, tienen que seguir ganando, simplemente así tan simple. Así que buena suerte a ellos. Se encuentran en Orlando preparándose para dos partidos amistosos. El primero este sábado 27 de junio ante Costa Rica. Y el segundo el próximo miércoles 1 de julio ante su similar de Honduras. Dos selecciones con gran talento perfecto para el preparativo para la Copa Oro. Los mensajes ya son más rápidos de asimilar. Entonces no tenemos pretexto, tenemos que llegar al 100% desde el primero. Porque como siempre lo he dicho en los torneos que juegas selección no puedes pensar en el segundo o en el tercer partido. Ya nos damos cuenta que si no ganas el primero se te va complicando. Hay que ganar. Hay que ganar. Ahora vamos a la Copa América en donde mañana inician los cuartos de final. La selección local Chile va a recibir a Uruguay y según los medios de comunicación será uno de los duelos más esperados de esta fase del torneo continental. Aquí les presentamos los puntos claves de un choque que promete grandes emociones. Por el lado de Chile hay que decir que la localidad sería un factor importante. Más si tenemos en cuenta que La Roja es el cuadro más goleador del campeonato con 10 goles anotados en apenas 3 partidos. Sin embargo la presión del público podría jugarle en su contra. Sobre todo si tenemos en cuenta que el país austral ha organizado 7 veces la copa y nunca ha podido ganarla en su casa. Por el lado celeste las cosas son bien diferentes. Es el campeón vigente y la selección con más Copas América en sus palmares con 15 torneos ganados. Su principal arma es el juego aéreo aunque por abajo sufre bastante ya que tiene un equipo con varios veteranos por lo que la velocidad no es un punto a destacar. La estadística favorece al anciano Charrúa ya que de 28 choques ha ganado 18 empatando 4 solo perdido en 6 ocasiones. A propósito de ese choque les cuento que el goleador uruguayo Edison Cavani pensó en abandonar la Copa América debido a un accidente automovilístico que sufrió su padre y en el que murió una persona. Sin embargo el puntero del Paris Saint Germain lo convencieron va a jugar mañana para luego pase lo que pase ir a visitar a su padre en su país natal. Vamos al fútbol americano. Hoy Tom Brady y sus abogados representantes del sindicato de jugadores de la NFL se reunieron esta mañana con el comisionado Roger Goodell en las oficinas de la NFL en Nueva York para escuchar la apelación del Mariscal de los Patriotas de su sanción de cuatro duelos por su papel sobre el caso de los balones desinflados. Brady busca reducir el número de partidos pero es probable que se pierda el duelo inaugural de la liga el 10 de septiembre ante los Steelers. Se espera que el veredicto final se va a conocer el día jueves. El día de hoy estamos hablando de 10 horas en total. Localmente los Rockies abrieron serie de tres en el estadio Coors. Perdieron ante los Diamondbacks de Arizona. Es lo que está pasando en el mundo del deporte. Siga su pasión. Siga su pasión. Mucha acción deportiva. Mucho de qué hablar. Sí. Y especialmente el día de mañana así que por favor acompáñenos. Gracias Luis por tu reporte. Hacemos nuestra última pausa.